¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les esté pasando un muy pronto mi video. Y les traigo un nuevo videojuego para el canal en esta ocasión de Last Date on Earth. Un juego de supervivencia para dispositivos móviles que promete mucho. No lo he probado. He visto un video pero muy por encima y dije, este juego tiene que estar en el canal. Así que chicos, vamos a entrar al servidor número 1 que es el nuevo y vamos a ver cómo nos va. Entramos por acá. Perfecto, que cargue. Vamos a ver. Según lo que he visto, el juego de verdad está bastante bien. Todavía está en fase beta, así que hay que ver qué tal. Vamos por acá. Perfecto, vamos a entrar por aquí. Vamos a ver qué encontramos aquí en este cochecito tan bonito. Veamos, perfecto. Cogemos todo esto y dividir usar camioneta vieja. Perfecto. Ahora tenemos por aquí, ¿qué es esto? Ok, esto es para comprar. Muy bien, esto no nos interesa. Luego por aquí están los planos. Perfecto, esto de momento. Ah, con puntos. Muy bien, muy bien. Esto según vayamos avanzando. Oh, la mochilita, la mochilita. Perfecto. Asombramos que esto, pues acá. Esto, pues acá. Y esto se queda sin más. Muy bien chicos. Vamos a ver. ¿Qué tal estamos por acá? Pa, 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 pa. Aquí, ¿qué es esto? Esto es para construir. Perfecto. Salimos de acá. Y por cierto, estoy en emulador para los que les interese. Estoy jugando en el BlueStacks. Oh, 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 oh. Tenemos que dar la manito. Recoge esto. Y pues nada, vamos a recoger absolutamente todo lo que encontremos. Vamos. Vamos. Recoge. Recoge la hierbita. ¿Para qué nos sirve? No tengo la menor idea, pero pronto lo vamos a descubrir chicos. No se preocupen. Oh, que podemos cortar esto. Ah, necesitamos una chuela. Uh. Recogemos esto. De momento vamos a, como en la mayoría de los juegos de supervivencia chicos, tenemos que recoger todo, pero absolutamente todo lo que encontremos. Muy bien, vamos. Por aquí hay más piedritas. Perfecto. Ahí está. Y pues de momento chicos, todo tranquilo. No nos hemos topado todavía con ningún... Ah, jajaja. Ahí hay mi bocota. Pues asumimos que si le doy click acá, pues... Vamos. Uno. Uy, nos ha dado un golpe. No pasa nada chicos. Nos ha quedado cuatro puntitos de vida. Eso es aceptable totalmente. Vamos. Aquí está otro. Y pues le vamos a dar uno. Perfecto. Y hasta luego. Oh, que podemos lutear. Perfecto. Nos llevamos esto. Coger todo. Y no se alinece. El otro tenía... No, este es de los tacaños. Bueno, vamos a recoger... Seguir recoger... Otro más. Uf. Uf, que son dos. Vamos. Vamos, antes que venga el otro. Vamos. Vamos. Uy, uy, uy. No, no, no. Este me ha dado dos golpes. Eso es inaceptable. Muy bien. Vamos por acá. Lo que no sé es que cuando... Si es que cuando abrimos el menú, pues... Se hace pausa en el juego. O corremos el peligro de que nos sigan atacando. No tengo la menor idea. Pero yo creo que más adelante vamos a averiguar eso. Muy bien. De momento, seguimos recogiendo esto. Esto es importante. La comidita siempre es importante. De momento, lo que vamos a hacer, chicos, es... Pues nada, seguir... Uf. ¿Y este cómo lo matamos? No, no. Es demasiado rápido. Es demasiado rápido, chicos. De momento, asumo que tenemos que conseguir algo. Como un arco. Flechas y esas cosas para cazar a los venados. Pero de momento, lo que vamos a hacer es recoger... Creo que ya tenemos bastantes cosas. Vamos a ver... ¿Oye esto? Ah, necesitamos un pico. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es entrar aquí al menú. Vamos a hacer una chuela. Papá, papá. Tenemos todo. Muy bien. Tenemos esto. Creada. Pues nada, un pico también sería bueno. Vamos. Inventario. Uf. Uf, uf, uf. Inventario lleno. Bla, bla, bla. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos crear? Necesitamos nivel 2. ¿Dónde se ve nuestro nivel? Ah, abajo. Uf. Pues nada. Creo que... No me asustes, desgraciado. Vamos. Y eso nos da experiencia. Creo que recoger... No, no nos da experiencia, creo. ¿O sí? Tres de experiencia. Sí nos da... Bueno, bueno. A recoger todo lo que encontramos, chicos. A recoger absolutamente todo. Hasta que tengamos el nivel 2. Y ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Vamos a recoger todo lo que encontremos. Y vamos a derrotar a todos los zombies también que encontremos. Hasta que lleguemos al nivel 2. Y pues nada. Vamos a tener que hacer un cofercito o una mochila o algo para poder guardar nuestras cosas. Porque de momento no tenemos espacio para absolutamente nada. Y a este... Pues este... Ni modo. Vamos a hacer absolut... Estos son los que hemos matado hace un instante. ¿Qué es esto? Piedrita. Pero lo bueno es que se ve todo, pero absolutamente todo en el mapa. Vamos. Vamos. Si hay algo importante como este... Coche. Esa camioneta. Pues aparece en el mapa. Todo lo importante. Los árboles. Esas cosas. Obviamente los objetos no aparecen. Asumo que algunos aparecerán. Como aquí está. Este, por ejemplo. Aparece por aquí. Y pues nada, chicos. No hay absolutamente nada más. Oh, ahí está, chicos. A este me refería. Vamos a ver esto acá. Esto acá. La piedrita ya no nos aparece. Bueno, pero... Las vetas grandes sí que nos aparecen. Así que eso está bastante bien. No nos vamos a perder. De momento el mapa es bastante pequeño. No sé cómo vamos a hacer esto. Pero bueno. Chicos, poco a poco. Poco a poco. Una piedrita por acá. Y creo que ya... Pues nada. Nos vamos a poner a craftear algo. Creo que podemos construir algunas cositas. Así que... Pues nada. Por aquí. Pues nada. Absolutamente nada. Estamos a poco. Ah, vamos a ver si ya podemos... Oh, sí, sí, ya podemos. Claro que sí. Vamos. Tenemos que mantener apretado. Perfecto. Muy bien. De momento el juego está bastante bien. Está bastante entretenido. Hemos cogido unos leñitos. Perfecto. Vamos a coger toda la madera que podamos. Ya que estamos en esto. Tenemos que subir de nivel, chicos. Urgente, urgente, urgente. ¿Dónde había más arbolitos? Creo que un poquito más abajo. Bien. Vamos más abajo. Ahí creo que vi árboles. Aquí está. Perfecto. Vamos a cargar todos los árboles. Ah, es que tenemos el inventario lleno. Pues vamos a ver si podemos... No, esto no creo. Es un tipo de mineral. Vamos a ver piedritas y piedritas. Se necesita, pero si tengo pico. Ah, no, 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 no. Que tenemos el inventario lleno. Muy bien. Pues nada, chicos. Vamos a ver. Tenemos auto. Ah, que esto facilita muchísimo. Muy bien. Pues le ponemos auto y que recoja él solito. Pues este está entre... No, este está muy bien, ¿saben? Por si te ha saltado algo, le pones auto y pues nada. Después de limpiar todo el mapa, pues le pones auto y que vaya a recoger absolutamente todo lo que te has dejado. Y mientras tanto yo voy conversando con ustedes. Claro que sí. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer acá? Aquí nos dejamos un palito. Semillas de zanahoria. No, 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 no. Inventario lleno. ¿Y qué pasa cuando tienes el inventario lleno? Oh, bueno. ¿Esto para qué es? Oh, muy bien. Interesante. ¿Aso? ¿Será que con esto podemos cazar los animales? No creo. Pero bueno. Ahora sí. Vamos que vimos una... Nos vamos a poner al medio por acá. Vimos esto para... No, no, no. No era esto. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es eso? No, esto era, chicos. Esto era. Muy bien. Yo creo que ya va siendo hora de que construyamos algo. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver esto. Asumo que son las bases para poder construir. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Y pues nada. Yo creo que eso es suficiente. Ahora bien. Tenemos las... Estas que son las paredes. Con puertita. ¿Y quién fluye el que tengamos una ventana? Si esto se ve desde arriba. Esta parte no la entiendo, chicos. ¿Para qué queremos una ventana? Pero bueno. Vamos a poner esto aquí. Y... Pues... Y esto ahora. Ah, perfecto. Acá. Aquí le vamos a poner una ventana nada más para que se... Se vea como una casita normal. ¿Saben? Porque después no le encuentro sentido a tener una ventana ahí. Perfecto. Lo colocamos esto por acá. Y cuesta lo mismo, ojo, chicos. Cuesta lo mismo. Así que realmente no tiene sentido si ponemos una ventana o no ponemos una ventana. ¿A quién le vamos a poner la puerta? Bueno, eso es lo de menos, ¿verdad? O no sé si influirá en algo. Pero bueno. Vamos a colocar esto por acá. Esto por acá. Aquí otro más. Y aquí la puerta. Perfecto. Ok. Madera, 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 madera. Vamos acá. Es como salimos a cerrar. Perfecto. El juego de momento me está gustando mucho. La puerta se abre automáticamente al parecer. Pues nada. Vamos a hacer. Le vamos a dar automático. Yo creo que como automático se va a poner... Sí, sí, sí. Perfecto, chicos. Ahora podemos charlar. Ahora podemos charlar, chicos. Necesito que me digan qué les parece el juego. De verdad, a mí me está encantando. Me gusta mucho la supervivencia y el juego. Oh, subida de email. Perfecto. Vamos a seguir talando porque yo creo que vamos a poder craftear un par de cositas más. Seguimos talando nosotros. El juego de momento, pues, me está gustando bastante. Pinta muy bien. Toca descubrir qué cositas más hay aparte de esto. Como yo creo que este no sería el mapa principal. Como les digo, he visto un poquito el comienzo del juego. Y que aparecía un zombie por aquí, por allá y demás cositas. Pero inventario lleno. Vamos acá. Vamos acá. Inventario. Tenemos que solucionar el tema del inventario. Pero primero tenemos que terminar de construir la casa. No, 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 no. No, no, no. ¿Yo cómo bajo? Ahí está. No, baja, 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 baja. Ahí está. Perfecto. Le damos ahí. Y cerramos. Con esto tenemos más que suficiente. Ahora vamos a ver qué podemos usar aquí. No, 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 no. Lo primero... Oh, un momento. Mochila. Ah, esto dice mochila. Pero solamente llevamos las cosas en el bolsillo. Necesitamos una mochila. Muy bien. Ok, tenemos la caja pequeña. La hoguera esta permite preparar carne y te proporciona calidez. Pero carne no tenemos. Esto es tu huerto, huerto. Necesitamos un huerto. La mochila la necesitamos. Un banco de carpintería se usa para convertir madera en tablones. También muy importante. Ducha se usa para estar limpio. Los enemigos pueden detectar... Oh, interesante. A ver, nos tenemos que bañar antes de salir a las misiones. Puede ser, tal vez. Para que los zombies no nos detecten. Muy bien, interesante. Pero de momento lo que necesitamos es almacenar entonces una caja pequeña. Bueno, en realidad esto es para aprender la receta, si no me equivoco. Porque dice aprender acá. Así que pues le vamos a dar a aprender. Perfecto. Ahora asumo que con esto ya podemos craftear todas estas cositas. Bueno, podemos craftear la caja pequeña cuando querramos la mochila. Es que necesitamos la mochila para... Perfecto. Y tenemos dos puntos más. Podríamos ir por el huerto o por la hoguera. O nos hacemos la hoguera y el banco de carpintería. No, creo que de momento lo importante es el huerto. Porque si no comemos nos morimos. Ya está. Así que vamos a aprender esto. Perfecto. Ya está. Chicos, no sé si he tomado las decisiones correctas. Pero ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Espero cómo hago esto. Oh, ya podemos crear. Primero vamos a crear la mochila. Tenemos. Perfecto. Muy bien. Vamos a salir de aquí. Vamos a ver cómo nos equipamos la mochila. Oh, ya está. Se equipa automáticamente. Muy bien. Ya tenemos dos, cuatro, ocho espacios más. Uh, no. Ojalá podamos tener más espacios desde adelante. Porque cuatro, cuatro, ocho, dieciséis. Muy poco, eh. Muy poco, me parece. Muy bien. ¿Qué más queríamos? Una caja. Ah, ¿saben? Voy a hacer dos. Incluso tres cajas. No, no pide mucho. Vamos uno. Vamos dos. Y tres cajas. Así vamos a ir separando de una vez por todas. ¿Huerto? ¿Huerto? Pues hacemos un huerto. Ya está. Listo. ¿Cómo se pone el huerto? No tengo la menor idea. ¿Cómo se ponen las cajas? Ah, aquí están. Construir, dividir. Pero ya está constru... Eh, no compro. Vamos a darle constru... Ah, ahí está. Entonces, si le pongo por acá... Eh... ¿Cómo le hago para...? Podemos poner una caja por cuadradito. Pues asumo que se está bien ahí. Ahí está. Vámonos más abajo. Pues nada, está acá. Y pues nada, esta otra acá. Y listo. Son nuestros tres cofres. Tenemos muebles. Ah, en los muebles están las cajas. Muy bien. Ahora bien. ¿Cómo interactuamos con esto? Nos acercamos. Le damos la manito. Perfecto. Entonces... Oh, ¿qué es esto? Espera un momento. ¿Qué podemos guardar aquí? Esto asumo que podemos... ¿Dividir? Ah, aquí es para separar. Muy bien. Y para... No hay un... Oh... Sería bueno que hubiera una tecla o algo para pasar todo... Pues de golpe sin tener que arrastrar. Pero bueno, es lo que hay. Así que tenemos que jugar. Muy bien. Espera. Yo... Yo para que echo tres cofres y no los voy a... Bueno, no está mal. Pero esto y esto... Está bien. Entonces nos vamos a poner como materiales mixtos. Ahora sí. Eh... ¿Qué más queríamos hacer? Eh... Justo un momento. Pam, pam, pam. Ah, sí, sí, sí. Queremos... Yo asumo. Vamos afuera. Pues nada. Vamos a... No, 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 no. Aléjate. Aléjate. Oh. ¿Será que podemos matar a ese desgraciado? Pues me alajó. Para algo tenemos un machete. Ven para acá. Ven para acá. Oye, esto. ¿Qué te parece? Lobito panada. Uy, podemos carnear. Perfecto. Oh, 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 oh. Era que nos hagamos la... Eh... La hoguera esa, pero ya ni modo. Con lo que hay. Vamos a esto. Construir. Uy. Lo ponemos por acá. Oh, asumo que... Bueno, lo vamos a colocar acá. Ya después ya veremos. Ya veremos. La primera vez... Eh... La primera partida se permite cometer errores, chicos. ¿Y yo qué hago con esto ahora? Ah, qué... Ok, me damos... Añadir trabajadores aumenta el rendimiento de un 25... ¿Y cómo añado trabajadores? Trabajadores, debes construir una torre de radio para contratar trabajadores para el puesto. Ok. Trabajadores... Bueno, ni idea. ¿Recetas? Ah, con la semilla de las zanahorias. Muy bien. ¿Colocar? Resuelto con... Ah, bueno. ¡Ah, ya! Comprendo. ¿Y ya está? Uy, una hora. En una hora vamos a estar bien muertos. Ni modo. Vamos a ver qué comer la carne cruda. Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué tenemos en la mochilita? Vamos a guardar la carne, el cuero. Eh... Uy, 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 uy. Me acabo de dar cuenta. Aquí está la... La comida y el agua. El agua. Es que vamos a morir. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Usamos, usamos, usamos. Ah, perfecto. Las vallas. Las vallas. Las vallas. Ya han dicho que me trabo. Las vallas son la clave del éxito, chicos. Las vallas. Vamos a comernos todas las vallas. Listo. Ya está. Vallas. Uy, es que no nos va a alcanzar. Chicos, no nos va a alcanzar. Vamos a guardar aquí. Aquí vamos a poner la carne. El cuero no. El cuero vamos a ir a poner... Lo vamos a colocar acá en objetos varios para crafteo. Así que esto se viene para acá. Y listo, chicos. Pues nada. Tenemos que... Yo no sé qué vamos a hacer. Pues... Madera y esas... Uy, ¿y qué hacemos ahora? ¿Saben? Voy a guardar todo. Y vamos a tratar de ir a incursionar. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momentito. Un momentito. Un pico. Un pico. Vamos a crear un pico. Listo. ¿Y qué tenemos? Perfecto. Vamos a guardar todo esto acá. Vamos a guardar esto. Aunque después esto se va a stackear. Pero bueno. Lo vamos a guardar un momento ahí. Y pues nada. Nos vamos, chicos. Nos vamos. Porque nos estamos viviendo de hambre. Necesitamos vallas. Y ya le he dado el automático. Y aquí ya no hay más. Vamos a ver si en aquí, en otro lugar... ¿Recursos naturales? Algunos recursos como la roca. Eso, la madera. Se pueden encontrar en el suelo sin más. Pero para cortar un árbol, romper una piedra dura, necesita ser ramíe. No, no te vayas. Perfecto. Aquí hay una... Aquí hay piedra. Oh, madera, piedra, metal y... Oh, botín. No, no. Esperen un momento. ¿Y esto? Amenaza dos calaveritas. Uy. Este es más complicado. ¿Esta cuántas tenía? Una. Muy bien. Nos guiamos por el color. Uy. Entonces el rojo es... El rojo es... Insider. Aquí hay algo. Un bosque más allá. Bueno. De momento asumo que tenemos que ir al lugar que esté más cerca. No hay metal, pero hay botín. No saben que yo voy por... Obviamente acá nos vamos a caminar, correr. 15. Tenemos energía acá. Asumo que esto... No sé, chicos. Vamos. Caminando. En 11 minutos. Nada. Yo acelero esto. Aquí 11 minutos. Aquí no. Vamos a estar en una eternidad. No, 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 no. Muy bien. Muy bien, chicos. Pues nada. Para eso sirve la energía. Para saltarse todo eso. Yo creo que si estamos jugando por nuestra cuenta. Pues lo dejamos ahí. Qué sé yo. Nos vamos a tomar el té y volvemos. Y ya estamos en el lugar. Muy bien. Uf. Esto... Esto he escuchado sonidos por ahí. ¡Oh! Un zombie. Un zombie, zombie, zombie. Pasa al acceso. Búnker. Alfa. La foto está muy arañada. Pero aún puedes distinguir los números gabrateados en la parte inferior. 92. 39. 2. Muy bien. Muchas gracias. ¡Ay, caramba! ¿Qué es este? Hijo de... ¡Uy! Un lobo. Estamos muertos. Estamos muertos. Mata al lobo. Mata al lobo. Mata al ese ojo. ¡Ay! Coge todo, coge todo, coge todo. Tú... Coge esto, coge esto, coge esto. Eh... Pues la vamos a dar metal. Por algo... ¿Está bien? No recuerdo si esto había en la casa, chicos. Pero tal vez, yo me llevo esto. Ok. Ya hemos entendido. Ya hemos entendido. Ya nos hemos anotado incluso. Piedritas no. Vamos a llevarnos lo importante de acá. Piedras ahí en la casa. Es más. No sé para qué estoy. Vamos primero a ver si... Ahí decía botín. Tiene que haber algo de botín. Así que nos vamos a dar la vuelta por acá. Estas piedritas no nos interesan. De momento... Vamos a buscar un botín. ¡Uy! Un zombie, un zombie. Pues vamos a cascarle al zombie. ¡Muere! ¡Muere! Y nos están haciendo daño, eh. Nos están haciendo daño. Tengo sed. ¡Uy, lobo! ¡Muere! 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 No sé qué vamos a hacer... Con la... Con el agua, chicos. Vallitas, vallitas. Vallas, vallas, vallas. Necesitamos vallas. Muchas vallas. No sé si me imaginas... ¡Uh! A esto se referían con botín. ¡Oh! Ojalá haya agua. Agua, por favor. Dame un poquito de agua. ¡Oh, agua! ¡Agua, agua, agua! Tenemos agua. Tenemos agua. Eh, usar. Ok, se queda la botella. ¡Ja! Interesante. Interesante. ¿Saben qué? Yo como... ¿Por qué me sigue apareciendo esto? ¡Uh! Cinta, cinta, cinta. ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? ¿Qué voto? Me voy a comer. Usamos. Las vallas. Y nos guardamos esto. Muy bien. En todo caso, ¿qué votaría de acá? Uy, es que no sé. No sé la verdad. Yo voy a... ¡Ay! Ya no tenemos espacio para las vallas. No, 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 no. Tenemos que votar algo. Me da una pena, pero... Es que voy a tener que votar esto. ¡Ah, no, no! Tenemos una... Pues se va. ¿Cómo voto esto? Fuera acá. Sí, fuera acá. No necesitamos... Ya tenemos la mochila. Asumo que no habrá diferencia en tener otra. Y pues... Si hay diferencia, pues ya le he votado, chicos. Ok, ok. Otro zombie, otro zombie. Vamos, muere insensato. Ya está. Vamos a seguir dando vueltitas por acá. Ok, tenemos un... Un muñequito ahí del mapa. Si ven en la parte superior derecha, a la izquierda. ¿Y estos por qué? ¿Por qué corren? ¿Por qué corren? No, 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 no. Hace mucho daño, hace mucho daño. Yo me voy. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy porque viene el otro, el otro, viene el otro. Y ahora sí, toma. Mátalo, 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 mátalo. Uy, 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 uy. Y este... Pero déjame algo. Tremendo daño me has hecho y no me dejas... Uf. Uf. Y esos, esos no tengo la minoridad. Que aquí hay más. Que hay un montón de zombies. Vamos, vamos. Me estoy quedando sin vida. Creo que me voy a la casa, chicos. Me voy a la casita. No tengo, no tengo para recoger. Lo siento, pero vámonos de acá. Voy a coger unas vallitas más, chicos. Cogemos unas vallitas más y nos damos a la fuga. Vamos de acá. Si aparece otro zombie yo me voy corriendo, eh. Neh, no tengo ganas de pelear con ustedes. Yo quiero vallitas. Hasta luego. Hasta la Beast Babies. Voy por acá. Aquí había minerales, pero tengo el inventario bastante lleno. Y no sé si me estoy dejando un botín o algo por allá. Pero un correlón, mordelón. No, 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 lobito, 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 lobito. Tranquilo, tranquilo. Muy bien, ahora sí. Ven acá, ven acá, ven acá. Yo me voy. Chao. Cojo esto. Oh, esto de acá, esto de acá. Ay, que me matan. Suelta, quita, 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 quita. Vete. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Chicos, 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 chicos. Esto está peligroso. Los voy a distraer. Aquí hay otro. A este me lo casco. Vamos. Uy. Uy. Uy, 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 uy. Uy. No, 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 no. ¿Cómo me curo? ¿Cómo me curo? Ah, que puedo. Esto no sabía. Ah, esto me cura la vida. Muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí. Vengan para acá. Pero son muchos. Quédense por ahí paseando. Yo voy a ir a la otra cajita que teníamos por allá. Aquí vino caja, ¿verdad? ¿Dónde está la caja que había visto yo por acá? Aquí está. Vamos a abrir esto. Ojalá haya cositas interesantes. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Oh, perfecto. Cogemos todo. Suelta, 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 suelta. No. Yo me voy a curar un poquito más. Voy a carnear al... Confirmado. No. Pues nada, no se... Uy, apúrate, apúrate. No se pausa el menú. Coge todo. Corre, corre, corre. Ya está, chicos. Yo me voy a mi casa. Hasta luego, zombies. Ustedes hagan lo que quieran. Yo me voy a mi casa. Hasta luego. El juego está bastante bien, chicos. Pero de momento vamos a dejar el capítulo de hoy por acá. Y espero que me digan si quieren ver más de este juego en el canal. Porque está increíble. Me gusta un montón. Yo me regreso a la casita. Vente por acá. Hogar. Vamos caminando. Dejen sus comentarios, sus likes. Y ya saben. Cualquier duda, cualquier sugerencia, déjenme sus comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse, si les comentan, comparten o le dan like. Se les agradecen un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Chau.